Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como lo anunciamos en Entrevista a Venevisión, estamos listos para conversar con Carlos Ocariz, el alcalde del municipio de Sucre del Estado Miranda. Bienvenido. Muchas gracias. Alcalde, prácticamente en la mitad del proceso de validación de firmas para la activación del referendo revocatorio, ¿qué balance hay? ¿Cuántas personas han validado? ¿Ha sido suficiente la cantidad de máquinas captagüeyes y los puntos dispuestos para este proceso? Sí, la verdad que estamos muy contentos, no solo contentos, sino también... La palabra tampoco sorprendía, porque sabíamos que el pueblo iba a responder de esta manera. Pusieron muchos obstáculos, han puesto todos los obstáculos del mundo. Desde este proceso, el 1%, que no está en la Constitución, es algo que se inventó hace un tiempo para acá, para solicitar un derecho, sin embargo hemos transitado todo lo que ha sido este reglamento para ese 1%. Bueno, desde presionar para que nos dieran la planilla, nos dieron la planilla, recogimos 2 millones de firmas en apenas 48 horas, 72 horas. Luego, todo un proceso de verificación que ocurrió cerca de un mes. Tuvimos testigos de manera permanente en los sitios, en las actas, haciendo las observaciones. En ese proceso, donde habíamos recogido 2 millones, nos quitaron 605 mil firmas, sin explicación prácticamente, dejaron 1.350.000 firmas válidas, y eso que dejaron, para validar, pusieron los puntos en un sitio, bueno, insólito. O sea, te pongo un ejemplo de nuestro Estado Miranda. En el Estado Miranda, el municipio más poblado es el municipio Sucre, el que se llama, el de Petare. Hay cerca de 600.000 electores. Bueno, ese municipio dejaron 2 máquinas, y en el municipio Cúpira, o en el municipio Padre Oval en Cúpira, que es 20 veces más pequeño, lo dejaron 3 máquinas. O sea, hay más en Cúpira que en el municipio Sucre, ¿no? Es decir, que vemos cómo lo que ha sido una distribución absolutamente absurda, que va en contra de lo que la gente quería, porque es lo que quiere la gente, bueno, que le den la oportunidad de validar, que le den la oportunidad de ir a poner sus huellas actilares, que le den la oportunidad de expresar su derecho para solicitar un referendo revocatorio. Pero a pesar de todo eso, la respuesta del pueblo ha sido masiva. En estas primeras 48 horas, 48 horas, no, 16 horas, porque cada día son solamente jornadas de 7 horas, ni siquiera, son 14 horas, ha sido masivo lo que el pueblo ha demostrado de convicción democrática y de buscar un camino pacífico para buscar un derecho que es el referendo revocatorio. En todo el país hay 300 máquinas. Queremos informar que esas 300 máquinas son totalmente insuficientes, lo dijimos, no ahorita, lo dijimos ya hace unos días atrás cuando nos dijeron que eran 300 máquinas, porque la capacidad de la máquina no da, si las máquinas estuvieran en sitios con muchos electores y estuvieran todo el tiempo llenas de gente, la capacidad de la máquina no da para validar a un millón 350 mil personas, según el mismo CNE, porque ellos decían que el promedio por elector o por persona validada es cerca de un minuto. Si uno multiplica 7 horas por 5 días por 300 máquinas, te da 650 mil personas, es decir, que ese era el tope para validar que dio el CNE a pesar que ellos aprobaron un millón 350 mil personas, es decir, que ni siquiera lo que ellos aprobaron dispusieron las máquinas para lograr ese número que ellos habían aprobado. Pero bueno, en estos primeros dos días la verdad que ha sido masivo en los 300 puntos de todo el país. Ya tenemos estados que superaron la meta del 1%, todavía faltan tres días. No queremos decir que ya se acabó el trabajo, al contrario, en esos estados y en todos los demás estados tenemos que, todos los que podamos validar, porque no es suficiente un número, sino con este CNE tenemos que superar y tener un colchón muy alto para evitar luego que inventen otras observaciones y nos sigan quitando firmas. Por eso es importante que todo el que esté escuchando nos salga a validar. Estos son los puntos, ustedes, como son muchos, decirlo, nos tardiéramos mucho tiempo, pero en esta página, revócalo.com, allí están los puntos para la validación. Usted se mete allí, pone su estado y en su estado estará definido, cuando usted marca su estado, están los puntos de validación de su estado. Usted puede validar en cualquier sitio de su estado, así no viva en ese municipio. Por ejemplo, en el caso del estado Zulia, si usted vive en Cabima, usted puede validar en Maracaibo. Si usted vive en Anaco, puede validar en Barcelona. Si usted vive en Cuba, puede validar en Los Teques. Es decir que no necesariamente tiene que ser en su municipio, porque la mayoría de los municipios no tienen sitios de validación. Pusieron los 300 máquinas en sitios insólitos, como te decía, pero hemos logrado desarrollar una capacidad de movilización espontánea entre todo lo que es la sociedad, porque este es un proyecto o un derecho de toda la sociedad que ha sido muy bonito, muy disciplinado, muy organizado, y que hemos logrado mover todo el país de un sitio a otro para lograr llegar hasta esas máquinas a pesar de donde las hayan puesto y lograr que se ejerza el derecho de nosotros como venezolanos de validar nuestros firmes. Explique la logística que ha puesto la mesa de la unidad a disposición de la gente que tiene que ir a validar muchas veces en lugares lejanos a donde vive. Sí, nosotros como te decía, tenemos esa página revócalo.com. Hay dos tipos de personas de las que firmaron. Una es que su firma es válida, y es lo que llamamos yo valido, o sea, usted debe ir a validar a los puntos que están en la página web revócalo.com, pero si usted no es válido... Las 600 mil. Las 605 mil, usted se debe convertir en un movilizador. Yo movilizo. ¿Dónde moviliza? En la página revócalo.com también tenemos los sitios de las caravanas, porque estamos organizando caravanas en todo el país, para que no salga solo un carro, sino muchos carros juntos, y movilizar a mucha gente de, qué sé yo, de Cuba a Los Teques, de Rubio a San Cristóbal, de Caicara a Puerto Ordaz. En todas partes estamos haciendo movilizaciones espontáneas, porque es un proyecto de la sociedad civil, y la sociedad civil está activa, está respondiendo y está movilizando. Hoy va a ser todo el día. Tenemos muchas irregularidades que hemos informado. Hoy a las 10 de la mañana hay una reunión en el Consejo Nacional Electoral con representantes de la MUD, donde vamos a llevar todas estas inquietudes. Por ejemplo, está el tema de los horarios. Nosotros vemos cómo los horarios, por qué se queda mucha gente fuera de los centros sin validar, cuando lo lógico es que el Consejo Nacional Electoral, como siempre, es en la cola, el que esté en la cola tiene su derecho a votar, el que esté en la cola debe tener su derecho a validar. Eso no está pasando. Por lo tanto, cierran los centros a las 4, se apaga y el que esté afuera, bueno, se fregó, como se dice en creollo. Y eso es algo que se debe corregir a partir del día de hoy. Otra de las cosas es que desde ayer hemos visto una operación morrocoy importante en muchos estados, en todo el país, pero muchos estados con particularidad. Por ejemplo, el caso del estado Nueva Esparta, queremos denunciarlo, el representante del Consejo Nacional Electoral de Nueva Esparta está haciendo todo lo que tiene que hacer para obstruir el proceso, no para facilitarlo. Y no le importa que millones o miles de ciudadanos de ese estado no se queden afuera molestos porque la operación morrocoy en ese estado no permite que la gente se le dé la oportunidad de validar. Como esa, tenemos otros estados, por ejemplo, el estado Carabobo, tenemos una denuncia esta mañana de carros que están movilizándose para otros sitios donde hay máquinas, las están parando, la guardia los está deteniendo para impedir que vayan a ejercer su derecho. Bueno, son cosas que se deben corregir porque creo que lo bonito para el pueblo y para el país es que se le dé su derecho y su oportunidad a todos de ejercer la validación, que es un derecho constitucional. Alcalde, la palabra diálogo que ha tomado valor tanto internacionalmente en la OEA, en UNASUR, los expresidentes que promueven el diálogo. Llegó ya el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon, a Caracas. Y el presidente Nicolás Maduro insiste en que hay que dialogar y en proponer al presidente de la Asamblea Nacional, Jerry Ramos Ayub, como interlocutor. ¿Usted lo cree posible? ¿Cómo debería ser ese nuevo llamado a diálogo de concretarse? Mire, es que nosotros nunca, ni ahorita ni antes, hemos estado en contra de dialogar. Ahora, dialogar también en lo que está dentro de la Constitución. O sea, nosotros, y lo han dicho los voceros también de la mesa, siempre hemos estado de acuerdo en el diálogo, pero dialogar con, por ejemplo, el referendo revocatorio en la mesa. Eso es un derecho constitucional, eso no es un favor. Eso está allí. ¿Por qué no dialogamos con las herramientas que están en la Constitución? Por supuesto que cualquier diálogo se puede dar, pero con respeto. O sea, porque vemos voceros que insultan horas por cadenas y después vamos a dialogar, ¿no? Oye, vamos a respetarnos todos. Yo creo que el lenguaje de la ofensa, de la persecución, el lenguaje de la amenazadera, eso no conduce a nada. O sea, creo que para el país lo mejor es un lenguaje donde todos pongamos los pies en la tierra, donde nos sentemos de tú a tú, de igual a igual, poniendo el país de primero, sacando lo que es esa manera de hacer política de la violencia, de la agresividad y del insulto, y podamos poner en la mesa las coincidencias y discutir las diferencias. Por eso nosotros creemos que el referendo revocatorio es un camino, porque el referendo revocatorio no es ni un acto de venganza, ni un acto de persecución. El referendo revocatorio, y con el referendo revocatorio, si Dios quiere, cuando lo logremos y se dé, eso no va a ser un instrumento para perseguir a gente ni para vengarse de gente. Eso va a ser un instrumento para reconciliar al país. Nosotros no vamos a llegar para hacer lo que tanto hemos criticado, sino al contrario, ver cómo se pacifica, se une y se concerta un país distinto. ¿Sería este año? Nosotros estamos luchando para que sea este año. Y con esta validación, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en su alocución hace unos días atrás, dijo que el 26 de julio iba a dar la respuesta de este proceso. Bueno, no tenemos por qué tanto tiempo, sin embargo, el 26 de julio esperaremos esa respuesta para que nos digan cuándo es el 20%, que debería ser 45 días después de esa fecha. El 20%, que es 4 millones de personas, deben ir a poner su huella dactilar otra vez para definitivamente convocar el referendo revocatorio. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y a todos los que nos han validado, los invitamos a validar con mucha paciencia. No tenemos la culpa de la ubicación de las máquinas, pero sí tenemos la convicción que a pesar de los obstáculos lograremos superarlo y lograr superar este paso para ir al siguiente, que es la convocatoria del 20%, y finalmente la convocatoria del referendo revocatorio. El referendo revocatorio es la reconciliación, es la paz y, por supuesto, es el futuro de Venezuela. Despedimos a Carlos Ocaris, alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, y quedamos contigo, Néstor. Muchísimas gracias, Lirio. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta, y ustedes deciden. Feliz día para todos.